¡Gracias! 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 Este año ha sido un año bastante celebrado para nosotros, al menos. Lo último que ha pasado es que Adrián ha podido sacar su disco después de tres años. Creo que acá está haciendo de concha su madre. Y yo sé lo que es sacar un disco, pero ustedes de puta madre es común que con un escritor saque su libro después de tantos años, ¿no? Y Adrián siempre se lo merece, ¿no? A ver, acá tengo unos saludotes. Dice, para Hilave. Está en las luces, dice. ¡Ah, ya! ¿Tú te llamas Hilave, huevo? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ah, chucha madre! Te dije que es poético este huevón, que tal. Hilave que está en las luces, eh. Ahí era el huevón que estaba en las luces, chucha. ¡Gracioso eres, ah! Ahora abajo dice aboyo, huevón. A ver, para la gente de Zárate. Ah, ya, de la comuna de Leucemia de Zárate. ¿Qué también hay comuna de Leucemia de Zárate? Muy bien. Me parece correcto. Si has худado de Leucemia de Zárate... Este es el chicle de Ais. Mucha, hija. ... Les más viejas ađezas que molar Politikas entre hacen el primer grupo de a 있ftare, Vienen, vienen, vienen por el don Son de tripas, repletas, que rompió Avalancha de vasos, repletas de alcohol Rompen vasos, rompen el jarrón Todo rima cuando hay rocanjo Y se abalanza con rumbo hacia el peor Y quien no la mire, rompe el vaso A su colegio, estudió Pero con su alcohol No la mire, rompe el vaso No la mire, rompe el vaso Pero con su alcohol No la mire, rompe el vaso No la mire, rompe el vaso No la mire, rompe el vaso Pero con su alcohol Y vienen bajando los pasos de peto No la mire, rompe el vaso 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 ¡Gracias! 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 Este es el discurso del que estaba hablando, se llama... ¿Qué dice la cuesta este hombre? De los brujos, magos y alquimistas... Es un... ¿Qué será? No sé... Se hacen llamar museo heterodoxo... Dicen que son interesantes... Dicen que son inteligentes... Dicen que lo pueden regalar... ¡Gracias! 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 Bueno, hoy día también es un día de gran celebración... porque cumple años un pata que se llama Alex Quinchuchas, pero dice que cumple años y dice que está muy contento de cumplir años. Para él va la siguiente canción. ¡Gracias! 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 Saludos, dice para Carlita Conca. ¿Qué dice acá? ¡Gracias! ¿Qué? ¿Hay un reloj? ¡Ya, véndelo! ¡Un reloj somos! ¡Gracias! 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 Ayer soñé que respirabas en mi pecho. Ayer soñé que dibujabas en mi orilla una razón una canción una canción para mí al despertar quise ver quise ver el sueño hecho realidad vivir el tiempo que nos queda por andar pero al mirarme me dijiste olvídate fue solo un sueño fue solo un sueño y nada más despiértate de una vez con la época que nos queda ayer de la presidio ¡Gracias! 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 La siguiente canción se llama Duna de Sal Duna de Sal Pude verte entre enormes dunas de sal Te sentaste a mi lado y quise escapar En medio de todo y en medio de sangre fui un unical Pude verte entre enormes dunas de sal Entre estatuas de sueños, entre estatuas de mar Pude estreñarme en tu suelo de cristal Vi tu sombra muy lejos de ti Entre el pago, el viento y el mar En medio de gente que quiso besar Pude verte entre enormes dunas de sal Pude verte entre enormes dunas de sal Pude verte entre enormes dunas de sal Hoy perdiste, hoy perdiste otra vez No recuerdas ni el recuerdo más recordable de recordar Siempre es tarde para comenzar Y ahora es tarde para terminar Todos van entre enormes dunas de sal Pude verte entre enormes dunas de sal Pude verte entre enormes dunas de sal Pude verte entre enormes dunas de sal Amén Repksi ¡Gracias! 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 Ahora sí, me han pasado completo para Carlita con amor de Mauro. Sigue perdido el reloj, por favor, devuélvalo, no sean pendejos. Devuélvalo. ¡Hola nerds! Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día de puta madre. ¡Hola nerds! Que mejor que cerrar el año en este sitio, de Concha a Sumare no hemos venido acá hace un par de años por lo menos. Y muchísimas gracias por todo el apoyo y de Concha a Sumare, muchas gracias. ¡Hola nerds! 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 No sé qué piensas No me voy a quedar En el tiempo para CC La canción es más corta No me voy a quedar Porque es el tiempo No me voy a quedar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.